La verdad sobre el fantasma en la habitación 209 La verdad sobre el fantasma en la habitación 209. Existe un vídeo muy famoso que fue subido en el año 2012, pero que fue fechado por el que lo subió el 14 de septiembre de 2003. Como ya muchos saben, el personal de seguridad en uno de los hoteles de la cadena Wingate, con localización en Illinois, recibió un informe de algo parecido a gritos terroríficos de una mujer en la habitación 209. Camino hacia el segundo piso, un empleado de seguridad del hotel es informado por el despachador de que nadie está actualmente alojado en dicha habitación. En el vídeo, se ve el guarda caminar hacia la habitación, y en este punto, podemos escuchar los gritos desde el interior. A pesar de que le dijeron que esperara a la policía, el guardia abre la puerta y entra. Pero existe un blogger o profesional escéptico llamado Kenny Bigle, que somete vídeos supuestamente paranormales, a un análisis científico riguroso, y ha ofrecido una interesante teoría sobre el origen del vídeo. Bigle compara el vídeo del fantasma de la habitación 209 a otro vídeo de YouTube publicado por el mismo usuario, que afirma haber captado una figura fantasmal en un vídeo en el sótano de una persona. Se observa que la imagen fantasmal tiene un gran parecido a la de la habitación 209 del hotel. Aquí está el vídeo del sótano. En una investigación adicional, se pone al descubierto la identidad de la persona que subió el vídeo en el 2012. Se trata de Turner Clay, un escritor-director-editor independiente, con varias películas de terror en su haber, entre ellas, las películas de zombies, Desastre en Los Ángeles, 2014, y Estado de emergencia. Bigle sospecha que los clips de YouTube pueden ser simplemente material de archivo no utilizado de uno de sus proyectos, o posiblemente una forma inteligente de promover su trabajo de efectos especiales. Hasta la fecha, nadie ha desmentido las teorías de Bigle, pero a medida que el vídeo sigue circulando, las dudas siguen y el debate continúa. Uh, wait one second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct?